un saludo tengan todos los amantes del boxeo les doy la bienvenida a un nuevo programa gancho de derecha y mientras estamos a la espera de la gran revancha entre el gallo estrada y chocolatico gonzález no dejan de llegarnos noticias muy interesantes sobre otros boxeadores que realmente nos llaman mucho la atención y esta vez ha sido el campeón mundial pesado del consejo mundial de boxeo tyson fury quien parece ser en estos momentos el principal obstáculo para que al menos por ahora se concrete de modo inminente esa mega pelea entre él y anthony george de acuerdo a algunas fuentes sólo faltaría su firma por lo que parece que es él mismo quien mantiene frenadas esas negociaciones y ya desde hace un tiempo varias de sus declaraciones nos habían mostrado alguna evidencia sobre esto recuerden que él viene protestando desde hace rato sobre su poca inactividad o sea sobre su poca actividad en los últimos meses y de su posible desventaja en una en una pelea contra y ocho a quien si está más activo se había comentado sobre una pelea de trámite entre él y un alemán llamado de apellido caballer pero fracasó además de acuerdo a como se ha anunciado la primera mega pelea entre fury y yoshua sería para junio o sea que de acuerdo al calendario ya no habría tiempo para una pelea de preparación antes de una fecha para junio para esa mega pelea pero además fury ha declarado recientemente que tampoco tiene interés en pelear en reino unido imagínense que quiere pelear aquí en eeuu ya ha dicho que la mega pelea está más lejos de hacerse de lo que se piensa porque hay muchas cosas que no se conocen y están detrás del telón como yo digo aunque parece de acuerdo a su actitud que él podría estar involucrado en la negativa de hacer la pelea y él sería precisamente un elemento principal aquí de los que están detrás de esa escena pero para colmo colmo ahora también ha dicho y les anuncio a aquellos que ya descartaban la tercera pelea entre él y deontai wilder que podría darse esa trilogía en lugar de la pelea contra yoshua o sea que después de decir en cierto momento que ya wilder había perdido su oportunidad que él le había dado varias fechas para la tercera pelea y que ya no habría pelea contra wilder pues ahora sale con esta de que muy bien podría ocurrir esa pelea realmente ha sido muy inestable en los últimos tiempos y algunos piensan que son pretextos por el posible respeto que le podría tener a yoshua y si él mismo ha dicho que hay cosas que están detrás del telón y no se conocen a lo mejor una de esas cosas es que la tarea del mediador para que se hiciera el tercer combate entre ellos ha sido fructífera y acaso tenga que hacerla y por eso después de pensarlo bien ha dicho que muy bien podría darse esa tercera pelea o sea él dice que él pelearía con cualquiera por supuesto menos con yoshua de acuerdo a su actitud repito acaso como digo ha sacado su cuenta y antes de pelear con un más activo yoshua prefiere irse con un wilder a quien ya le dio una paliza y quien también está bien inactivo como él pues la segunda pelea entre ambos ha sido la última para los dos ambos con más de un año de inactividad además se llevaría en esa tercera pelea contra wilder un buen día de pago y de acuerdo a algunas fuentes antes de ir a la mega pelea con yoshua quiere ir con mucho dinero y acaso esté pensando en ceder de una vez ante wilder o sea que él piensa que de vencer a wilder de nuevo iría en busca de una bolsa mayor contra yoshua pero de aquí a un tiempo indefinido y yo me pregunto si no podría correr el riesgo de que todo cambie si se esperase mucho tiempo y por otra parte también se corra el riesgo porque no de ser derrotado por wilder cosa que atentaría contra las mejores ganancias de la posible mega pelea contra yoshua algunos cronistas o especialistas o escritores como les querramos llamar piensan que esta pelea entre yoshua y fury debería demorar aún un tiempo más y que fury está haciendo muy bien en posponer ese plan para hacer otras peleas incluyendo la de wilder y se refieren algunos años más para que las ganancias aumenten considerablemente para la mega pelea como si las cosas se mantuvieran iguales de aquí a dos o tres o cuatro años increíble las cosas que escriben algunos por ahí y como si yoshua y fury fueran invencibles por muchos años más podría ser pero quien lo asegura en fin señores es cierto que hay cosas detrás del telón pero poco a poco podremos ir despejando las dudas porque lo que si parece es que al menos la próxima pelea de fury tal vez no sea contra yoshua como quiere la industria y acaso podamos tener de pronto la que casi se había descartado la tercera contra de ontai wilder el caso es que este señor fury hoy dice una cosa y mañana dice otra pero repito si al fin se fuera a pelear contra wilder pienso que sería una buena opción para el público aunque yo soy de los que comparto la idea de que la pelea contra yoshua debía hacerse ya pero ya como estaba planificado alargándola mucho se corre el riesgo de que las cosas se echen a perder por el camino además señores wilder podría ser muy peligroso y no podemos asegurar nada aún muchas gracias quiero saludar al amigo ernesto ortega al amigo antonio vigil y al viejo amigo jun nito a los tres muchas bendiciones nos vemos próximamente en otro programa gancho de derecha buenas noches gracias gracias Gracias.